¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City. En esta ocasión vamos a subir un dragoncito a nivel 70. Les quiero agradecer el apoyo ya que el video del Dragon Kaka a nivel 70 creo que tiene más de 25 mil visitas y más de 1500 me gustan. De verdad agradezco bastante a las personas que apoyan este tipo de video. Me gustaría también saber qué tipo de video, o sea, qué otro dragón quieren que les traiga así subiéndolo a nivel 70. Así que comentar aquí en la caja de los comentarios obviamente qué dragón quieren que suba a nivel 70 para ver su potencial claramente. Antes ya de seguir más hablando tonterías y mostrándoles el dragón a nivel 70 que sería el dragón troll, el dragón social troll. Les quiero informar que mañana domingo voy a estar haciendo directo por la tarde, si no me equivoco a las 3 de la tarde hora mexicana, 5 de la tarde hora argentina, 4 de la tarde Perú, Ecuador, Venezuela si no me equivoco. Así que mañana en la tarde directo. En el directo de mañana si veo bastante apoyo en ese directo voy a sortear una isla premium. Va la isla premium que cuesta 15 dólares y también aparte voy a sortear una ucha cerdito así que no perderse el directo de mañana. Que aquí están viendo la miniatura que ya hice para el directo de mañana va. Así que bueno pues vamos a quitar esta oferta triple que tenemos por acá. Quitamos lo que sería la odisea épica que también eso lo vamos a ver mañana. El combate final de la odisea épica para conseguir el dragón eclipse lunar va. También pues me voy a gastar todas las gemas que tengo. O sea no todas las gemas que digamos porque vamos a ver vaya se ven como soy yo. Soy un gran derrochador de gemas. Pero bueno pues vamos al grano donde está el dragón social troll que creo que lo puse por acá. A ver dragón social troll. Aquí está lo que sería el dragón social troll. Se me había olvidado hacer este video ya que de hace algunos días tenía el huevo del dragón en el almacén. Así que se me había pasado la verdad hacer este tipo de video. Pero bueno pues aquí está el dragón troll. Claramente pues dragón social troll lo decimos nosotros por las troleaderas que nos hace social troll. Elementos planta, tierra, bélico lo vamos a probar en las ligas. Y el último combate va a ser mediante las arenas para pues ver qué tan bueno es. Ya saben que el rango no lo tengo con el a más porque ahorita recientemente pues lo he eclosionado. Lo he puesto en su hábito ahorita actualmente. No olviden apoyar este video dejando sus suculentos likes. Se les agradece bastante a las personas que apoyan ese tipo de video. Y comentar qué otro dragón aparte de social troll. Qué otro dragón quieren que suba el 70. Tal vez un heroico. Me han estado pidiendo bastantes. Muchos de ustedes me han estado pidiendo que suba un heroico a nivel 70. Así que comentar si quieren eso. Y apoyar el video porque si veo bastante apoyo en likes. Pues el siguiente video va a ser un heroico a nivel 70. Ok lo que vamos a hacer ahorita es un pequeño corte normal. Vamos a hacer un pequeño corte pues para aumentar lo que serían mis recursos. Ya sea tanto como gemas y lo que sería comida. Así que ahorita vamos a hacer un pequeño corte va. Bueno pues ya estoy de regreso. Ya pasaron como 5 minutos aproximadamente. Ya saben que cuando yo hago este tipo de video. Pues me gusta aclarar las cosas. Como verán pues como habrán notado mejor dicho. La cantidad de comida pues ha aumentado excesivamente. Y también las gemas también aumentaron excesivamente. Primero que nada esto es totalmente visual. Como están notando en la parte izquierda el wifi lo tengo desactivado. Esto que quiere decir que esto no es real va. Esto es solo para hacer este tipo de video del dragón a nivel 70. Cuando yo salga del juego y vuelve a entrar con el wifi ya activado. Los recursos tanto como comida y gemas pues no las voy a tener. Voy a tener la misma cantidad antes que serían 720 y 11 millones de comida. Así que bueno pues me gusta siempre aclarar todo esto. Para que no pues estén diciendo demás cosas. Vamos a alimentar el dragón ya directamente a lo que sería a nivel 40. No antes de esto. Bueno hay que ahorrar a nivel 15. Pues se me está olvidando potenciarlo. Así que hay que ahorrar a nivel 15. Porque hay que llevarlo claramente a su etapa adulta. Creo que es nivel 15 o nivel 7 si no me equivoco. Así que bueno pues aquí está su segunda etapa. Ahí está el pinche dragón troll. Que bueno pues lo vamos a hacer social troll. Por eso le puse el nombre social troll. Ahí está nivel 8. Creo que su etapa adulta pues ya se puede potenciar si no me equivoco el dragón va. Así que bueno pues vamos a darle lo que sería a potenciar. Y donde está el dragón troll. Aquí está lo que sería el dragón social troll. Vamos a darle lo que sería un día, dos horas. Lo que sería su potenciación a grado número 1. Vamos a parar 36 gemas. Terminamos y por ahí tenemos el dragón social troll. A grado número 1. Ahí está. Vamos a hacer condumenta. Es rara, está muy rara. El dragón del dragón, el dragón del dragón caca. Ojo a eso. El dragón caca es rara, está rara. Así que este muy raro pues va a hacer un poquito más de daño. Y va a tener un poquito más de vida claramente. Porque es superior a la rareza rara. Ya que este es muy rara. Vamos a darle a grado número 2. Ahí está. Perfecto. Vamos a lo que sería potenciarlo ya directamente a grado número 3. Que son dos días. Ok, muy bien. Dos días para lo que sería la potenciación de este dragóncito. Vamos a terminar este por acá. Vamos a potenciarlo ya directamente a grado número 4. Por si se preguntan Joker. ¿Cuántas orbes se necesitan para llevar un dragón a grado número 5 directamente? Son 2000 orbes exactas para que tú lleves un dragón a grado número 6. De grado número 4 a grado número 5 son 800 orbes exactas. Y como están viendo tenía 10.000 ahora tengo 8.000. Así que son exactamente lo que serían 2000 orbes. Pagamos 60 gemas y por aquí tenemos ya el dragón social troll a grado número 5. Ok, ahí está lo que sería el dragóncito. Aumentó un poquito la vida del ataque. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es irnos lo que sería aquí. Alimentarlo ya rápidamente a nivel 70. Así que vamos a darle. Vamos a darle. Así que no olviden chicos suscribirse al canal. Que mañana domingo o no sé cuándo estén viendo este video. Tal vez ya pasó el directo del sorteo. Pero normalmente yo cuando hago directos yo hago sorteos. Sorteo bucha cerdito. Y ahorita que mañana pues es un día digamos como que especial para mí. Pues no sé. Es un día normal. Pero yo lo quiero hacer un sorteo muy especial para ustedes. Sorteándoles o mejor dicho regalándoles a uno de ustedes. Lo que sería una isla premium. Que sería la prodigiosa. Si no me equivoco cuál es la isla. A ver un momentito. Esta es la isla prodigiosa que cuesta. ¿Cuánto cuesta? 10 dólares. Y esta isla cuesta. A ver. Cuesta 15 dólares la isla maravilla. Voy a sortear la isla maravilla que es la más cara. Y pues ustedes quieren las orbes claramente. Así que mañana pues atentos al canal. Activar la campanita por supuesto. Para cuando yo haga directo. Pues le llegue la notificación de que el Joker está en directo. Voy a sortear la bucha. Y dependiendo cuantos likes lleve el directo. Pues voy a sortear lo que sería la isla maravilla. Yo creo que voy a pedir mil me gustas en el directo. Para que haga el sorteo. De la isla maravilla. Porque bueno. Son 15 dólares que viene costando una isla. Y pues yo hago un chingo de sorteos. Y pues me gusta recompensarlos ustedes. Por el apoyo que me dan. No cualquiera es esto que yo hago. Que sorteo un chingo de buchas. Que sorteo un chingo de islas premium. Bueno de hecho solo he sorteado si no me equivoco. 5 o 6 islas premium si no me equivoco. Bueno aquí está lo que sería el dragoncito nivel 40. Que ganemos ver sus estadísticas. 40 mil de vida. 8 mil 500 por redondeándolo de daño. Y bueno ahora si vamos a alimentarlo. Lo que sería a nivel 70. ¿Cuánto comida se necesita para agarrar un dragón de nivel 1 al 40? Se necesitan 23, 24 millones de comida si no me equivoco. Y para agarrar un dragón de nivel 40. A nivel 70. Son como si no me equivoco 73 millones de comida aproximadamente. 73, 75. Pero si quieres llevar un dragón directamente de nivel 1 al 70. Son 113, 115 millones de comida si no me equivoco aproximadamente. Está entre esa cantidad. Pero bueno pues son 115 para ser exactos. 115 millones de comida para llevar tu dragoncito directamente a nivel 70. Y que sea el puto amo y que destroce a todos los dragones enemigos. Bueno pues no olviden dar su suculento like. Se les agradece bastante el apoyo. Dar un like que no cuesta nada. No te estoy apuñalando. No te tengo el puñal en la panza para que le des like al video. Bueno es su obligación. Si te está gustando dale like. Y pues si no pues no importa. Espero que te estén entreteniendo por supuesto. Y nada estamos cerca de ahorro. Lo que sería este dragóncito a nivel 65. Poquito a poquito va aumentando lo que sería su vida. Su daño. Lástima que el rango no lo tengo. Lo con el amas. Como he mencionado pues recientemente lo he eclosionado. Y pues no hice combates antes. Pues para mostrárselo con el amas. Para que tuviese más daño y más vida. Con el amas si no me equivoco. Tiene como 102 mil. Sí, 102 mil de vida. Y lo que serían como 26 mil de daño. Aquí está lo que sería el dragón social troll a nivel 70. Ahí está el dragóncito. Los ataques por entrenar pues no lo tiene aprendido. Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a prenderle sus ataques. Para que vaya bien va. Para que vaya bien. Vamos a darle martillazo por acá. Por cabezazo. Son 23 horas. Bueno, 24 horas mejor dicho para el ataque. Ok. ¿Dónde saldrá un social troll? Aquí está de primero. Es que no lo miro muy bien va. Otro día más. Vamos a prenderle el siguiente ataque. El social troll. Tormenta de harina por patada rodadora. Ok. 28% más de daño. Este hilata dos días. Muy bien. Vamos con el siguiente. Vamos a dar resos al troll por acá. Golpe astral. Más garra gigante. Otros dos días más. Dos ataques de un día. Y dos ataques de dos días. Ok. Está bien. Está bien. Está bien. Y bueno. Pues lo que vamos a hacer ahorita. Es hacer combates en las ligas. El último combate que voy a hacer en este video va a ser en las arenas porque como tengo el wifi desactivado y si hago el combate ahorita en las arenas no me va a cargar y pues tengo que salirme del juego, volver a entrar y volver a hacer todo esto. Así que mejor comenzamos a hacer combates ahorita en las ligas. Y el último combate pues vamos a hacerlo en la arena. Ok. Ponemos al dragón social troll por acá. Ahí está. Dragón social troll. Tenemos por ahí estos dragoncitos que puse para pues que el dragón no lo derroten fácilmente. Le dio ok, ¿verdad? Si es que a veces no le dio el ok. Vamos a atacar. Vamos a ver con qué dragoncito nos enfrentamos. Esperamos que sean heroicos para que el combate sea un poquito interesante. O dragones potenciados que estaría muy bien. Bueno, hablando de potenciado pues el despampanante si no me equivoco es este, ¿verdad? El dragón despampanante. Ojo. El dragón despampanante. Ok. Tiene puro luz, planta, mar. Me va a hacer crítico claramente a mi estrella. Así que hay que cambiar el núcleo ya para que no le haga daño. Y bajarle un poquito la vida. Ya saben que yo siempre hago los ataques. Madre mía. Creo que este combate lo voy a perder. A ver este cómo lo tiene. Con el A más. Es un heroico con una estrellita. Creo que es el Fenrir. Bueno, el Fenrir se puede potenciar. Sería una oferta. Y este es el Animosida. Madre mía. Creo que este combate pues lo tengo perdido. Lástima que el dragón social troll en su primer combate, pues en su primera batalla pues va a perder el combate. Aquí, bueno, se quedó un golpe ya. Así que, madre mía. Tremendo despampanante este. Vamos a hacer golpe a estrell. Creo que hace más daño ese. Sí, golpe a estrell. ¿Cuánto daño hace? 36.000. Lo fuese utilizado de hace rato. Bueno. Me hacen crítico. Pues yo no hago crítico. Así que el combate lo tengo perdido. Lástima social troll. Lástima social troll que has perdido. ¿Puedo pagar una gema aquí? Sí, puedo pagar una gema para revivir. Vamos a revivirlo. Vamos a dar tormenta de arena. Claramente el combate lo voy a perder. Aquí me hacen crítico de nuevo. Hago tormenta de arena por acá. Después el siguiente creo que me hace crítico, ¿verdad? No, no me hace crítico. Pero de todas formas, pues faltarían dos ataques más para ganarle. Bueno, tres para ser exacto. Así que el combate lo he perdido. Bueno, dragón social troll has perdido. Vamos a cambiar de dragón. Es que quiero atacar el mismo, pero quiero ganarle. No, vamos a atacar a otro. Ya que yo creo que atacó el mismo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué hacemos ahora. Vamos a ver contra quién nos enfrentamos. Uy, este tiene heroicos, ¿verdad? Bueno, este está el 40, este está el 36 y este está el 40. No me hace crítico a mí porque no tiene puro. Así que bueno, pues 41 mil de crítico. Yo creo que le hago crítico con el social troll. Sí, con el social troll le hago crítico. Vamos a darle golpe astral. Muy bien, le hacemos 63 mil de crítico. No lo tengo con el rango. Así que vamos a ir viendo poco a poco. Ok, cambiamos por lo que sería el núcleo. Porque no está haciendo... Me llevará a ser crítico a mi social troll y a mi estrella. Así que bueno, pues vamos a hipnosis por acá. Poco a poco le estamos bajando lo que sería la vida. Vamos a perder al núcleo en este siguiente ataque, si no me equivoco. Sí, perdemos al núcleo. Utilizamos al social troll. Espero que el siguiente no me lo derrota social troll. Yo creo que sí me lo derrota. Sí, es que tiene hielo. Así que el hielo le hace crítico a mi social troll. Ahí está. Ojo, creo que el combate lo he perdido. Uf, el combate creo que lo he perdido. Madre mía, Willy. Siguiente combate perdido. Hombre, ando con racha. Parece que en este video ando con una buena racha de andar perdiendo los combates. A ver, ¿qué hace más daño? Hacen lo mismo esto. Solo el legendario que hace más daño. Sí, señores. Oficialmente ando con una mala racha en este video. Pues ando perdiendo todos los combates. En serio. Vamos a atacar a este. Vamos a ver qué tal está. Vamos a pargar más claramente para ir haciendo el video un poquito más largo. Ok. Otro. Este es heroico. Este es Eric Drassil. Madre mía. Eric Drassil. Ok. Eric Drassil no me hace crítico. Bueno, ahora sí me hace crítico aquí. Sí no me hace crítico. O sí me hace crítico. No, no. Es que no tiene. No tiene. No tiene puro. Ok. Drassil. Madre mía. Eric Drassil. El siguiente, ¿quién sería? Otro heroico. Sería resolución. Y este sería el comandante. Lo bueno que el comandante pues no tiene lo que sería la más. Quiero ponerle por lo menos el C- al Social Troll. Pues para que aumente un poquito más la vida. Vamos a ver el hechizo malvado. 60.000 de crítico. Muy bien. Me hacen crítico. Madre mía. Este pinche resolución. El 4K HD. Full HD 4K. El Dragon Pixel. Ok. Vamos a hacerle daño. Ahí está. 29.000. Creo que lo derroto con el Social Troll. Quiero ver. El Social Troll creo que hace como más de 30.000 de daño. Ahí está. 30.600. Para ser exacto. Vamos a reclamar. Pagamos 9 gemas. Vamos a atacar lo que sería a este. Vamos a ver qué tal nos va ahora con este siguiente ataque. Hemos ganado uno de tres ataques que he hecho. Pues solo he ganado uno de los otros. Solo los he perdido como Meco. Y ya comenzamos con el crítico. En serio. Ya comenzamos con el crítico. Eso a mí no me gustaba. Eso a mí no me gusta. Yo me pongo muy nervioso. Cuando me hacen crítico. Ok. Vamos a dar otra vez. Signosis. Creo que lo derroto. No sé. Queda un golpe. Ya tiene un derrotado. Si no me equivoco. Bueno. Ahí tiene el C-. Ahí está el C- lo que quería. Vamos a darle golpe astral. Poco a poco. Pues ahí hay que ir aumentándole. Lo que sería el rango al dragóncito. Me hacen crítico. Bueno. Mira. Yo voy a cambiar aquí por este. Para hacerle crítico también. Creo que lo derrota un golpe o no. No lo derrota un golpe. Pero me hacen crítico. Y me derrotan al dragón. Ok. Utilizamos a lo que sería el social troll. Vamos a darle tormenta de arena. Toma tu arena papu. Y viene lo que sería este. Que creo que me hace crítico. Y está 30.000 de crítico. Madre mía. Me están haciendo mucho crítico en estos videos. La verdad. En este video mejor dicho. Ok. 19.000. Me hace crítico. No, 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 no. Vamos a darle óxido. Para que el último ataque. El último golpe. Lo derrota lo que sería el social troll. Ok. Ahora sí lo va a social troll. Vamos a ver lo que sería martillazo. ¿Cuánto daño hace? 32.000. Hace más daño martillazo. En serio. Madre mía. Bueno. Pues combate ganado. Vamos a darle a este. Ya por último. Vamos a darle a este. Ya que los otros dos. Pues como que se me complica un poquito. Así que este sería el último. Nivel 30. Este sería el cometa. Ok. Cometa nivel 30. Este lo tiene el 21 que sería el pureza. Y este lo tiene al 30 que sería el reino con el C+. Este lo tiene con el normal. Y este es el único que tiene con el A+. Ok. Vamos a utilizar por acá lo que sería el núcleo. Para que le haya crítico con hipnosis. Ahí está. 38.000. Vamos a hacerlo con un golpecito. Y vamos a utilizar al social troll. Tormenta de arena. Otra vez toma torena papu. Vendría este que me va a ser crítico. No, no me hace crítico. Porque no tiene lo que sería hielo y fuego. Creo que le hace crítico al planta. Es que a veces me confundo bastante con el crítico. Vamos a utilizar lo que sería a este amiguito. Para que le haga más daño con la aurora boreal. Ahí está. Yo pensé que era tu agujero negro. Pero no, no es tu agujero negro. Vamos a ver hechizo malvado. Lo derrotó con un golpe. 32.000. Ahí está. Y viene el pureza. Aquí está el con ataque y hielo. Que me hace crítico. Que es hora de cambiar por acá. Por el núcleo. Estamos raíces punzantes. Creo que es punzantes, ¿no? Sí, creo que es punzantes. Ok, le damos asteroide. Ahí está. Vamos a darle el último golpe con el social troll. Vaya que estamos. Vamos a darle lo que sería hechizo malvado. Bueno, hechizo malvado en vez de darle mucha arena. Porque en este video le estamos dando mucha arena a los dragóncitos enemigos. Bueno, perfecto. Lo que vamos a hacer ahora. Pues vamos a ver el dragóncito. ¿Qué tal está? ¿Dónde está? Aquí está. Social troll. Las estadísticas. 83.000 de vida. Vamos a ver el rango. ¿Cómo va? ¿Cómo va el rango? Faltan dos derrotas más para tenerlo con el C normal. Con el C más serían 35. Son 250 derrotas para tenerlo con el C más. Con el A más, perdón. Lo que voy a hacer ahorita es el combate. Vamos a hacer. Vamos a hacer el combate en las arenas. Vamos a hacer el combate en las arenas. Porque. Pues vamos a ir probándolo. Vamos a ir probando. Vamos a ponerlo de primero. No, de primero no. Vamos a poner al Neo Hanzo. Y vamos a poner el tambor. Vamos a poner en medio al dragón social troll. Y listo. Vamos a darle lo que sería este. Ya que es el único que puedo atacar. Ya que el siguiente combate no me va a lograr cargar. Porque tengo el wifi desactivado. Así que bueno. Pues vamos a darle aquí en las arenas. Claramente el wifi lo tengo desactivado. Por eso es que no me va a cargar la victoria. Si es que logro ganar. Y bueno. Pues comenzamos con el crítico. Bueno. Se me olvidó que tenía puro. Es que ando todo me que lo pongo principalmente a este. Ok. Vamos a poner lo que sería este. Espero que le haga crítico al principal. No creo que la. Bueno. Está fallado en el otro. Sí. Por madre mía. 39.000. En serio. Joder. Creo que el combate ya lo perdí. Que tiene más de 75.000. Sí. El combate ya lo perdí. Y este dragón hace un chingo de daño. Bueno. Lo bueno es que aquí está potenciado el elemento bélico. Con lo que sería el ataque y la vida. Sí. Ahí está. 30% más de vida. Y 60% más de daño en ataque de bélico. Ahí está. 48.000 lo derroto. Madre mía. Más de 137.000 de vida. Bueno. El combate ya está perdido. Solo quería probarlo en las arenas. Bueno. Listo. Perfecto. Rixos el troll. Vamos a darle puño de guerra más. 30.000 de daño. Y adiós dragón Neo Hanson. Bueno. Desde aquí voy a dejar el video. Ya esto ahorita. Esto. Esto aquí ya no me carga. Así que bueno. Pues desde aquí voy dejando este video. Espero que les haya gustado. Comentar que otro dragón quieren que suba el 70 para ver su potencial. Espero que sea mucho el apoyo de los heroicos para que el próximo video sea un heroico a nivel 70. Dejar su lento like para que vea este apoyo en este video. Y así traiéndoles más contenido así variado. Suscribirse al canal. Estamos por irnos a los 168.000. Así que suscribirse y activar la campanita para no perderse el directo de mañana. Creo que este va a ser el único video de hoy sábado. Así que bueno. No voy a subir doble video porque me voy preparando para mañana el directo. Así que bueno. Nos vemos hasta el próximo video. No olviden seguirme en mis redes sociales. Seguirme en Instagram que está en la descripción. Seguirme en Twitter que está en la descripción. Y seguirme en mi página de Facebook que está en la descripción. Yo me voy despidiendo. Nos vemos hasta el próximo video guapos. Chau chau. Chau chau.